...que se llevó a cabo la Escuela de Música, al cual tienen acceso a todos los estudiantes de la institución. Logos alcanzados. 2007, Campeones Nacionales, Concurso Nacional de Sacacurá. 2008, Campeones Nacionales, Concurso Cartagena de Libias. 2008, Premio al Mejor Grupo de Percusión, el Concurso Nacional de Banas y Cartagena. 2009, Campeones Nacionales, Silvano, Cundinamarca. 2010, Subcampeones, Concurso Nacional de Coca, Catativa, Cundinamarca. 2011, Invitados Especiales por Colombia al Festival Internacional de Banas, Equipo, Ecuador. 2012, Campeones Nacionales, Prado, Brasilia, Medellín, Antioquia. 2012, 2013, Campeones Nacionales, Concurso en Fantativa, Cundinamarca. 2014, Campeones Nacionales, Concurso, Medellín, Antioquia. 2015, Premio a la Mejor Grupo de Festival Internacional en Cumaral. 2015, Cumaral, Tercer Puesto, Concurso Nacional de Bandas en Parque Río, Ollacá. 2016, Primer Puesto, Concurso Nacional de Bandas, Segura de Actividad. 2017, Tercer Puesto, Concurso Nacional, Pacatativá. Campeones Nacionales, Concurso Nacionales, Parado, Brasilia. 2018, Campeones Nacionales en Santa Marta, Macarena. 2018, 2019, perdón. Se logró el cupo para participar en el Día de Bandas en Alemania, representando a Colombia. En el 2022, en el pasado, segundo lugar. en Purificación de Lima. En Purificación de Lima, y este año, 2023, hace 14 semanas, segundo puesto, Concurso Nacional de Bandas en la Ciudad de Bogotá, Categoría Escolar. Con ustedes, la Bona Nacional de Colegio Cofer, Villa Vicencio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, así despedimos entonces a la banda anfitriona, la banda parcial del colegio de Villavicencio. Setenta estudiantes que integran esta agrupación. En Villavicencio, la Escuela de Música, tiene más de trescientos estudiantes en el programa y el programa en los cinco municipios, tiene alrededor de mil quinientos estudiantes. Cuatro, cinco bandas marciales, se los acompañaron en el día de hoy. Ese es el resultado y la síntesis del programa de Escuela de Música de la Caja de Compensación Fabriar, Ufre. Vamos a dar un muy fuerte aplauso a todas las agrupaciones que se destinaron por aquí esta mañana en el polideportivo del programa de Escuela de Música, en el marco del séptimo festival nacional de bandas marciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!